¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá en la localidad de Valdía de Paine y ahí está el puente donde pasa el río, donde muchas personas durante el verano vienen a este lugar a disfrutar de este espacio, por supuesto, acá en la localidad de Valdía de Paine. ¿Por qué nos encontramos acá el día de hoy? Es porque se va a desarrollar este fin de semana la fiesta de St. Patrick o St. Patricio. Es una fiesta de los irlandeses que tiene que ver con el tema del Día Nacional de los Irlandeses. Ahora, ¿de dónde sale el tema de que acá en la cervecería Diem, que está en Valdía de Paine, van a estar celebrando el Día de St. Patrick este fin de semana? Ya les vamos a contar más detallitos, por supuesto, de eso, sobre todo a quienes les gusta la cerveza o quieren un panorama distinto para este fin de semana. Les vamos a estar contando acá los detalles. Así que, para que estén atentas y atentos, por supuesto. Saludamos a todas y a todos quienes se van conectando a nuestra señal. María Angélica Maldonado, ¿qué tal? Hola, hola. Saludos para ti, por supuesto, desde acá, desde Valdivia de Paine. Ustedes podrían arrancarse para acá este fin de semana, chiquillas, ¿ah? Hagan ahí el grupito, pagan un Uber por último y se arrancan a Valdivia de Paine. Así que, un saludo grande para ustedes. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de noticias y actividades que tienen que ver con nuestra comuna de Buin. Y partimos con el desarrollo de Buin Seguro, con los distintos hechos que ha marcado la pauta en nuestra comuna. Partimos contándoles que este día de ayer se sorprendió a sujetos tradicionales del sector de Nuevo Buin, del Bajo Mate, respecto de botar basuras ahí en el sector del SECOP. Este es el Centro Comunitario de Salud Familiar. Personas que habitualmente la gente de Nuevo Buin les paga a ellos por botar la basura. Lo malo es que estos sujetos las botan a la vuelta de la esquina, afectando a otros vecinos de otros sectores. El tema es que aquí lo que molesta respecto de este tema de los residuos es que las personas le pagan a estos sujetos una propina, ¿cierto? por sacar los basura desde afuera de las casas de uno y se las llevan a botar a otros. Entonces, entre el mismo Nuevo Buin, personas que limpian, tratan de mantener bonitos sus jardines, entre otros, se van afectando la vida entre todas y todos, siendo que el camión recolector pasa tres veces a la semana. Entonces, ahí igual es un poquito molesto el tema porque le afectan a otros vecinos. Y, ojo, cuando usted tenga basuras grandes, por ejemplo, un colchón, un mueble, usted lo puede ir desarmando gradualmente y lo va dosificando en la basura domiciliaria. Porque, claro, el camión se puede llevar solamente basura domiciliaria. Entonces, usted lo va reduciendo, lo va minimizando, botando semana a semana a distintas partes. Finalmente, se va a ir. En vez de estar tirando a la calle un colchón, sobre todo, o un elemento electrónico que lo tuvo que desarmar, entre otros. Seguimos avanzando, amigas y amigos. Y, lamentablemente, un robo sufrió un adulto mayor de la Villa Amsterdam este día miércoles. Entonces, sujetos que llegaron en ese automóvil, que no tiene placa patente, llegan a su domicilio y se habrían identificado como funcionarios del consultorio. Él los deja ingresar a su domicilio. Se entiende que los tipos le embolan la perdiz. Y, lamentablemente, este vecino de la Villa Amsterdam se ve afectado por un robo por estos sujetos que fueron ahí, lamentablemente, no identificados. ¿Por qué? Porque el vehículo no tiene placa patente. Ojo, adultos mayores, no abran la puerta a cualquier persona. Hay que ser cuidadosos respecto de ese tema, por esto que es importante que ustedes cuiden su seguridad. Y, hoy por hoy, la verdad que el tema de la delincuencia está muy, muy delicado. Así que, bueno, qué lamentable ahí ese vecino de la Villa Amsterdam que fue afectado por este robo. Y vemos las imágenes de los sujetos, cómo se desplazan en ese vehículo por ese sector de la Villa Amsterdam. Mucha, mucha precaución. Seguimos avanzando con el desarrollo de Buin Seguro. Y un hecho que se da habitualmente ahí en el sector del pasaje El Camellón con la coordinadora, donde están este denominado sector Los Pincheira. Así se conoce, ¿eh? Alguien me va a afundar en redes sociales, pero bueno. Así se conoce el sector, la quinta o sexta etapa del nuevo Buin, como Los Pincheira. En el pasaje El Camellón se da este hecho en que vecinos llaman que una mujer estaría siendo agredida. Al parecer es personas que nuevamente, habitualmente circulan por el sector y es una pareja. Llega el equipo de Buin Seguro y lamentablemente el sujeto que estaba agrediendo a esta mujer o lo habría agredido, agarra una piedra de gran tamaño y busca agredir tanto al personal de Buin Seguro. Coincide la visita de Buin Seguro al sector del Camellón con la coordinadora por parte de Carabineros. Así que finalmente Carabineros hace cargo de este procedimiento en el cual la mujer no denunció esta agresión. Y también se da, lamentablemente, y nos lleva a la memoria, Jorgito, acá nuestro director, lo que ocurrió ahí en la población Manuel Plaza, en que a veces personas que están asociadas al alcoholismo, a la drogadicción, viven relaciones realmente tóxicas asociadas también al consumo de drogas y alcohol y finalmente ocurren hechos de violencia que, lamentablemente, ya después no tienen reversa. Algo lamentable ahí en el sector del Camellón con la coordinadora. Las siguientes imágenes tienen que ver con una riña escolar. Esto ocurrió el día de ayer en el sector de Bajo Mate, perdón, en el sector afuera del Liceo A131, donde cinco estudiantes se encontraron envueltos respecto de una discusión a través de las cámaras de seguridad de Buin Seguro. Se percatan de que van cinco jóvenes corriendo, ya sea entre el Liceo A131 y la calle Manuel Burnes, que está donde está la dirección de tránsito, la ex cárcel, y a ese lugar acude también Buin Seguro para prestar asistencia. Lo ha afectado dos jóvenes, uno ya se había dado la fuga del lugar, comenta que fue una riña por temas personales previos. Afortunadamente, Buin Seguro hace la revisión del joven, no está lesionado, y a la vez también se verifica que no hubo uso de armas blancas u otros que también ponen en riesgo a las personas. Así que lamentable esta riña escolar ahí en el sector, bueno, algo habitual en los años, no es de ahora. Nada más que ahora hay registros visuales, van quedando las fotografías, los videos. Más que nada los padres de ahí indicar que sus hijos tengan ahí un adecuado comportamiento. Oye, hemos ingresado acá a una parte de la cervecería Diem, que está ubicada acá en Valdivia de Paine. Les quiero contar que en algunos instantes ya vamos a estar contándoles respecto de qué va a ocurrir este fin de semana acá, este sábado y domingo, la fiesta de San Patrick. Ya vamos a estar hablando con don Guillermo, que es el dueño de esta cervecería. Aquí de este lado están los tradicionales monjes. La tradición de la cerveza habla de que los monjes son los que tenían ahí la receta secreta de la cerveza. Así que ya les vamos a contar cómo participar de esta actividad. Dejamos un poquito ahora para ver entonces comentarios y opiniones que nos han estado llegando. María Angelica Maldonada, sí, vamos Nilda, Marina y La Luz, qué bueno. Ya, ya vamos a ver cómo se trasladan. Ana Huerta, muy buenas tardes, Pablo, desde Los Areneros. Josué Correa, nos dice Valesca Cabello, está etiquetando a alguien, ¿sí? Néstor Riquelme, escondan a los niños de ese sector. Gracias, Néstor, buena onda tu comentario. Está bien, está bien, estamos en tiempos ahí de humor, humor negro de parte de Néstor. Pilar Rodríguez, hola, Pablo, que tengan una buena tarde. Saludos a Elizabeth Gómez, a Marion Rojas, a Alejandro Jara, que también nos está viendo. Rosa Miranda, qué bello lugar, hermoso. Saludos desde Arica, Chile. Ya le vamos a estar mostrando más acá de la cervecería Dien, que de verdad acá es hermoso, incluyendo un perro que tiene el dueño que anda allá. Después vamos a preguntar a la raza, ¿se alcanza a ver el perro ahí? Muy bonito, venga. Ahí viene. Mira, un perro hermoso que cuida acá, pero no es un perro agresivo, sino que, ¿cómo se dice tiene presencia? Claro, se anda haciendo un poco el leso. Retomamos acá desde los jardines o el patio, el jardín de la cervecería Dien acá en Valdía de Paine. Seguimos con el reporte de Buen Seguro. Esta mañana, cerca de las 8.30, afuera del colegio de Vía Seca, accidente de tránsito, choque por alcance. El conductor de uno de los vehículos habría dicho que se encandiló con el sol, lo cual lo llevó a perder el control de su vehículo e impactar a una camioneta Amarok, Volkswagen Amarok, ahí en el camino. Hubo daños estructurales, afortunadamente no hubo personas lesionadas o heridas de gravedad respecto de ese accidente. Oye, aquí llegó el regalón, el regalón de la cervecería Dien. Ah, que vino acá a marcar presencia, este hermoso perro de casi dos meses. No, nunca tanto, pero está bonito. Mira, lo mandaba a hacer la gracia acá. Mira, nunca le había evitado hacer esas cosas. Está buena onda. Bueno, yo venía acá en otras oportunidades a la cervecería Dien. Oye, vamos a regalar luego, entre quienes nos están viendo, algunas invitaciones para este domingo. Sí, nos vamos a arrancar nosotros mismos. Y con la... No, no creo que haga gracia porque cuando hay mucha gente, cuando hay mucha gente, se pone más pesado el perro. Mira, le dio todas las gracias. Venga. Ah, llegaron los chiquillos. Mira, arrancan los chiquillos de prensa, mira. Muérdalo nomás, muérdalo nomás. No, no, es un caballo, un perro. Mira, qué lindo. Ya, pues. Hoy tenemos más comentarios. ¿Qué nos dicen ahí? Yenda Figueroa, qué hermoso. Mira, no paso. Hola. Saludos, chiquillos, acá desde la cervecería Dien. Ahí con nuestro equipo de prensa, que también va a hacer una nota respecto a lo que estamos acá en esta oportunidad. Esta mañana también, contarles que ustedes también pueden ser fiscalizadores. Ojo, personas mandaron fotografías respecto de la presencia de un camión botando escombros en la ribera del río Maipo. Ustedes también nos pueden ayudar porque obviamente la presencia municipal siempre constante es difícil ahí en el borde del río. Por lo cual ustedes también pueden hacer llegar fotografías y otros para que nos puedan fiscalizar. Y también después se pueden hacer llegar los infracciones de manera empadronada. Así que, si usted ve personas botando basura en distintos lugares, notifique, saque fotito, sin, obviamente, con cuidado, con precaución. Ahí se puede detectar. Entiendo que el vehículo, veo acá, acércame un poquito más al monitor. Tírame de nuevo la imagen del vehículo, Rafa. Veo que no tiene plaga patente delantera, al parecer, ¿no? Pero ya vamos a estar ahí revisando bien la imagen respecto de eso. Claro, vamos a revisar la imagen. Ahí va el acercamiento. Wynn seguro, 1426. Ah, tiene plaga patente. Por lo tanto, parte empadronado. Sí, pues. Así que eso pasó hoy en la mañana. No fue pillado el vehículo, pero está claramente botando escombros en el río Maipo. Es terrible porque en la comuna de Wynn tenemos el camión recolector de basura pasa día por medio. Más, viernes y sábado hay distintos operativos de aseo en cuanto al día del cachureo. Ojo que puede ir gente de distintos lugares. No solamente la gente que vive en la villa o en la población donde se hace el operativo. Entiendo que mañana sábado es en la villa. No, hoy día, mañana viernes, es en el Solar 3. Y el sábado es en los Ciruelos 3. Así que si ustedes viven en alguno de esos sectores, puede llevar todos los elementos que sobran en su casa. Seguimos avanzando, amigas y amigos, contándoles que estamos acá en Valdivia de Paine. Una localidad que está obviamente con distintos desarrollos. Estuvimos dando una vuelta. Los chicos vienen de la escuela de Valdivia de Paine. Vamos a comenzar un poquito con Mirko Geire. Acércate, Mirko. Tengo el micrófono para que una buena noticia de este establecimiento educacional, la Escuela de Valdivia de Paine. ¿Se escucha? Aquí, Mirko, acá. Póngase, póngase el perro. No sé si prendió, prendió o no prendió. Si está listo, listo. Pero póngaselo ahí porque es ambiental. Y si usted lo pone ahí, colapsa. ¿Cómo estás, Mirko Geire? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Hola, saludos ahí a la gente. Aprovechamos la van. Sí, aprovechamos. Pero nos venimos a hacer todas las cosas aquí a Valdivia de Paine. Oye, ¿qué cosas se hicieron durante el verano en la Escuela de Valdivia de Paine? Y entendemos que es uno de los colegios que logró un buen CINCE. Exactamente. Mira, estábamos recién conversando ahí con la directora, con la encargada de convivencia. Nos contaban un poco sobre lo que había sido también este gran logro del CINCE. Y que, de alguna manera, es el resultado de un trabajo que han ido haciendo un conjunto los profesores, desde el auxiliar hasta la directora, según lo que nos explicaban, que es un trabajo un conjunto que, más allá del tema educativo, tiene que ver con un tema complementario entre todos. Desde la educación emocional, la educación que tiene que ver con el aprendizaje en sí, todo lo que se les enseña en cuarto básico. Y están muy contentos de poder seguir avanzando. También nos hablaban y hacían mucho hincapié en cómo ha ido mejorando el entorno, el recinto, y cómo, de alguna manera, también, el que los niños estén en un lugar, en un entorno mucho más grato, y que a eso se complemente con la calidad de la educación que le entera a los profesores, se vuelve un complemento perfecto. Estábamos revisando, recorriendo una sala modular que tienen, que es un laboratorio, un departamento de ciencias, donde tienen ahí la posibilidad de aprender robótica, de temas más científicos. Tienen ahí también, se han destacado por lo que es el tema medioambiental. Incluso van a recibir una certificación de aquí a unas semanas más, donde van a, de alguna forma, ellos ser reconocidos por este trabajo que se está haciendo. No solamente los científicos, los académicos, sino que también en cuanto a lo que es el cuidado del medioambiente. Y de eso es lo que nos hablaban un poco del tema, cómo tratan de complementar, de englobar la educación y el crecimiento de todos los entornos. Bueno, buenísimo. Hoy a veces uno piensa que las escuelas rurales quedan un poquito alejadas de todo esto, y acá no, pues, aparte de la escuela de Valdía Paine, esta escuela municipal dependiente de la corporación, tiene una buena alianza con los padres de apoderados, los cuales están constantemente participando en el proceso educativo de su hijo, que también es clave, porque pasa que en los colegios más grandes, más gigantes, como el 131 u otro, los padres como que un poco se desprenden de la educación de sus hijos. O sea, lo entregan, no más. En cambio, acá en Valdía Paine, yo entiendo igual como lo veíamos en la escuela de Biluco, ¿te acuerdas, Jorgito? Que los papás fueron a pintar el colegio, no todo, un grupito de 10 personas aproximadamente, pero se da ahí un hecho de voluntariedad bastante interesante. Y eso también es importante, en el caso tuyo, que tu hijo va en los alianzas, que es un colegio chiquitito, también lograr comunidades es importante. Claro, es como de nicho, es como de grupo, donde ahí también está la comunicación mucho más directa, desde la directora, las profesoras, a los mismos, con los mismos padres y apoderados que van a ir a buscar a sus hijos, que cada vez que, incluso como es un sector rural, muchas mamitas, muchos papitos, a diferencia de lo que se da, por ejemplo, en el centro de la Comunidad de Huynh, que algunos tienen que trabajar o van a trabajar a Santiago. En el caso de aquí, hay muchas personas que son agricultores, dueñas de casa, que van a buscar a dejar a sus hijos al colegio, y en ese tramo también está el que el profesor habla con el apoderado, y así sucesivamente se va generando un vínculo mucho más estrecho. Saludo grande a la comunidad escolar de la Escuela de Valdivia de Paine, muchas gracias, Mirko. Mirko se quedó por acá porque ellos andan haciendo una notita para promover la fiesta de San Patrick. Exacto. Tú que eres el lector. Ah, sí. ¿Por qué San Patrick está asociado a la cerveza? La verdad es que no he investigado mucho, pero me estaba contando ahí un poquitito del tema de San Patrick, y a qué va ligado a la cultura irlandesa. Irlandesa, sí. Pero no me he explicado todavía en base a qué, San Patrick y la cerveza. Yo en la mañana me confundía entre los irlandeses y los escoceses. Escoceses, sí. Los escoceses son de... Escocia. Whisky. Ah, de... Y los irlandeses es de cerveza, aunque uno asocia más en el ámbito europeo que los alemanes son más de cerveza. Claro. Pero esta fiesta de Vida de San Patrick, o de San Patricio, se desarrolla principalmente en los pueblos europeos, digamos, pero ya todo llega a Chile. Yo desconozco si esto se daba mucho antes, pero hoy por hoy sí se está haciendo muy masivo esta celebración. Está muy masivo. Cualquier oportunidad para poder... ...reparar a la cerveza es bueno, sí. Compañero, gracias. Que está intentando. Déjenos el micrófono por ahí porque lo vamos a ocupar a con don Guillermo. Oye, gracias a las personas que nos están comentando. Recuerden que entre todos quienes nos están viendo vamos a terminar regalando unas invitaciones para que vengan este sábado o este domingo acá al local que está ubicado acá en Valdivia de Paine. Así que saluditos a quienes van dejando comentarios y opiniones. Nos vamos con don Guillermo, que nos iba a estar esperando ahí. Bueno, esta es la cervecería. ¿Qué anda haciendo usted con eso? ¿Qué hace usted con eso? Por favor. Bueno, acá funciona la cervecería. Este es como... Cuidado. Dos son. Esta es la cervecería acá. Hay un patio techado. Es bien rústico. Allá están... Mirá, Corjito. Allá al fondo están también unas jaulas de pajaritos que le dan también un toque bastante rural a esta zona. Hay distintas aves que le dan ahí, por supuesto, un toquecito de aquí bonito. Todo esto es el entorno de la cervecería Diem. Así que para quienes quieran armar un panorama para este sábado, para este domingo, bienvenido sea. Le mandamos un gran saludo a esta hora a Francis Vidal. Susan Susi dice, qué lindo lugar. De allá somos, dice la Nilda. Me encanta conocerlo. Patricia Uribe. Hola, Pablo. Qué lindo lugar. Sí, podemos ir tu lugar acá, por supuesto, en Valdivia de Paine. ¿Quién tiene el micrófono, Dawson? Vamos para allá para que lo tenga don Guillermo, porque estamos en la parte final del informativo. Oye, don Guillermo, no iba a invitar acá a nosotros a unas personas que iban a venir a degustar. No es que no quiero, pero dos son. Iban a venir a degustar, pero... ¿Qué pasó con los degustadores? Estamos esperando. No, nosotros no podemos porque andamos trabajando. Aunque ya hemos tenido la oportunidad. Oye, acá abajo, en este mesón de la cervecería Diem, está la gráfica de las distintas variedades que tiene este local. Esta es la más suavecita. Esta es la más suavecita. La Ibu Golden Ale, ¿ya? 4,5. La Amber Ale, 4,5. Ibu, 35. La Stout, 4,5. Más negrita esta. La Ibu Red Ipa, 6,5. Y después tenemos acá la cerveza Dri Ipa, que es una rojita también. Pero esta es como la más fuerte. ¿Cómo estás, don Guillermo? Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, gracias por recibirnos su cervecería el día de hoy. Encantado, muchas gracias. La fiesta de San Patricio. ¿De cuándo es que usted la viene celebrando acá en la cervecería Diem? En la fiesta de San Patricio la celebramos en esta cervecería desde el año 2021. Recién, entonces. Claro. Pasando un poquito la pandemia. Pasando la pandemia empezamos a celebrar en este espacio. Antes siempre la celebrábamos en nuestros bares en Santiago. Ah. Pero ya nos establecimos 100% acá en nuestras fábricas y celebramos aquí todas las... Sí, porque recordemos que también Cerveza Diem también están presentes en locales comerciales, o sea, en restaurantes. En restaurantes, en bares y botillerías. Sí, claro. Buenísimo. Oiga, ¿qué hay este sábado y domingo acá en Maldía de Paine? Bueno, como estaba hablando recién, este sábado y domingo celebramos San Patricio. Y San Patricio es el patrono de Irlanda. De Irlanda. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué es el patrono de Irlanda? Porque él llegó en el año aproximadamente del 400 y algo, llegó a Irlanda a evangelizar. A evangelizar a las tribus que existieron en Irlanda. Ahora, ¿y cómo lo hizo? ¿Por qué se relaciona con el color verde? Porque todo lo que es San Patricio, se relaciona con el color verde, pero con un trébol. ¿Por qué? Porque con el trébol, él evangelizaba a la gente explicándole la Santísima Trinidad. ¿Cómo lo hacía? Hasta ahí yo no lo sé. Ahora, después, ¿por qué esto se relaciona siempre con Cerveza? Ahora, ¿por qué se relaciona con la cerveza? ¿Por qué se relaciona con Cerveza? ¿Por qué? Porque sabemos que la cerveza es milenaria, tiene cientos de años. ¿Y qué se toma en Irlanda? Cerveza. Ah, perfecto. Entonces, la cerveza es el producto con el que celebran los irlandeses. Y en el año 1903, 1904, esto se declara ya una fiesta nacional, San Patricio. Perfecto. Y de ahí para adelante se celebra en muchos países del mundo. Oye, usted acá tiene una muestra de los lúpulos, ¿o no? Sí, este es el lúpulo, en su esencia el lúpulo es una flor. Perfecto. Entonces, esta se ocupa en el dar a dar la amargor a la cerveza, entonces ella se ocupa como flor o como pellet. Perfecto. La empresa, en el extranjero donde nosotros tenemos que comprar, la pelletizan para poder exportarla de mejor forma. ¿Y estos serían los pellets, no? Estas son tipos de maltas. Maltas. Estas son las cebadas que pasan por un proceso malteado. Perfecto. Y se convierten en malta cervecera. Ah, ¿esto hace la fermentación? Esto, la fermentación se produce luego cuando le aplicamos la levadura. Perfecto. Entonces, cocinamos, maceramos la malta, esto se hierve, le aplicamos el lúpulo para que en el hervor se concentre, luego pasamos a un estanque para que ahí aplicamos levadura y comience la fermentación de la cerveza. Oye, por eso también acá el local tiene su zona también de, ¿cómo se dice? Merchandaising. Merchandaising, pero cuando uno compra, cuando va a una parte y compra cositas de recuerdo. Claro. Ahí me van a recuerdo a los chicos. Aparte, aparte de merchandising. Ya van a llamar a la copa. Los souvenirs. Suvenirs, gracias, don Guillermo. Oiga, distintas copitas, distintos vasos. ¿Estos están a la venta o solamente excepción? Toda la venta y más aún tenemos nuestro vaso porque, como bien hemos contado, esta cervecería lleva 23 años establecida aquí en la comuna de Wynn. Perfecto. Y este fue nuestro vaso aniversario en noviembre del 2023 y ya vamos para cumplir el 2024, hoy no será el 2024. Así que, aportando a la comuna desde acá, desde Valdivia de País. Excelente. Oiga, acá Yenda nos dice, ha crecido mucho la bien. Yo me recuerdo cuando estaban en Errazu y frente a la iglesia mormona, pero ese era un local de venta de cerveza. La fábrica siempre ha estado acá en este lugar. ¿Se acuerda la Yenda? Bueno, y eso hacemos nosotros. Mira, lo que hicimos, como abrimos este espacio, fue para acercar a toda la gente de Wynn, de Maipo, de Paine, de Isla de Maipo, para acercar y que vengan y que vengan a un espacio donde vengan a compartir, que es un espacio maravilloso. Oye, Betzabé Navarro nos dice, hola, qué lindo se ve el lugar. Es muy bonito, aparte, muy agradable. ¿Sabes por qué, Betzabé? Estamos cerquita del río. Por lo tanto, en estos días de calor, de verdad, que venir para acá es muy, muy agradable. Aparte, en la sombrita, entre otras cosas. Saludos, Ernesto Díaz también. Rosa Torres, acá es muy lindo y tranquilo, dice Rosa Torres. Patricia Uribe, hola, Pablo, qué lindo lugar. Susi, Susi, me encantaría conocerlo. Estábamos nosotros diciendo que ya nosotros somos venidos por cero. Teníamos la intención de invitar a cuatro personas a que vengan a disfrutar. Claro. Con la promoción. Claro. Perfecto. Cuatro personas. Los primeros que digan yo van a tener un chop gratis y ese vaso gratis. Los primeros que digan yo. A ver. Para el fin de semana, claro. Para este fin de semana, que la fiesta de San Patria es este sábado y domingo. A ver. Estamos esperando los que dicen yo. Yo mientras les voy a sacar pica, ¿eh? Oh, no, qué increíble. ¿Y usted almorzó, don Guillermo? Todavía no. Dicen que no se puede beber sin antes de almorzar, ¿ah? No, no, no. Lo mejor... Saber Navarro, primera ganadora. Lo mejor de tomar cerveza tiene que ser antes del mediodía. Para estar con energía, para estar con proteína. La Nilda, perfecto. Ya, llevamos dos ganadoras. La Ana María Muñoz y la Rosa Torres. Perfecto. Buenas mujeres. Buenas mujeres. Mira, mira. Buen punto. Las mujeres son las que más participan. Sí, las chicas no siguen hasta ahora en la entrega informativa. Oiga, no sé si se podrá, pero podemos estar por la puerta quizá donde está la producción. Pero podemos entrar también. Oiga, me gustó su gorro o sombrero, como quiera. Este es el típico gorro de San Patrick, que representa el color verde, que se mezcla el fresco. Está bien aplastado, sí, pero no está preparado, porque ya para el fin de semana sí. Oiga, ¿qué parte es la más atractiva para mostrarle a la gente? Es que acá, mira, si entramos... Ahí se hace el proceso de envasado. Acá se hace, esa es la embotelladora, pero acá se hace todos los estanques de fabricación. Ah, pero se hace todo el proceso de la mezcla y la fermentación. Acá está, estos son estanques de maduración. Perfecto. Aquí donde la cerveza empieza a estar terminada. Dale. Ahí adelante es los estanques de producción, donde se produce la cerveza. Y en los que se corra allá son los estanques de fermentación. Si se fijan, ahí está fermentando la cerveza, mira. Se ve la espuma arriba. Le quiero contar que el aroma que hay acá adentro, el aroma que hay acá adentro es increíble. Pero hoy día recién es jueves, ¿ah? Así que, yo estaba equivocando el proceso. Acá se hace todo el proceso, por supuesto, de la cerveza bien. Y acá pasa todo lo que tiene que ver con el tema también de las botellas, el envasado. La verdad es que es un lugar muy, muy bonito para que ustedes vengan a acompañarnos acá este día. Perdón, no lo escuchaba. Vamos a tener música. Eso faltaba. Música irlandesa. Vamos a tener una chica que viene a hacer baile irlandés. Buenísimo. Los dos días. Los dos días. Y vamos a tener al DJ Diego Prieto, que es de acá de la zona. Perfecto. Que es un muchacho... Polito, si quieres pasa para allá, que vamos nosotros caminando para allá, para que le mostramos a la gente. Bueno, acá tenemos el patio techado. Tenemos acá el jardín también. De verdad que está muy bonito. Si vienen con niños, la idea es que no, pero si vienen con niños, tienen ahí para jugar los niños. Sí, este es un ambiente súper familiar. Exactamente. Súper familiar. Entonces, acá viene mucha gente con niños. Van a ver algunos standes, de cosas para que son de la zona también. Ah, perfecto. Una persona que viene con sus plantas. Entonces, tratamos de apoyar también todo el segmento de la zona. Oiga, el regalón acá lo acompaña. A ver, ahora no va a ser la gracia. A ver, ¿cómo se llama? Amit. ¿Ah? Amit. 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 Ah, ¿y qué raza es? Es un grandanés. Grandanés. Él es el recepcionista de acá, todo el mundo lo conoce. Pero contemos a la gente que vaya a venir por primera vez este sábado y domingo. Sí. Este perro cuando ve que entra gente, va rápido. Y la gente tiene una reacción inmediata. Claro, él sale, va y lo recibe. No, pero la gente se asusta al principio. Claro, claro. Después se dan cuenta que no, que es un perro que la verdad que no está acostumbrado al público. De hecho, mucha gente que viene y algún día que no lo traigo me dice, oye, ¿y la Amit? ¿Por qué no está la Amit? Me exigen que esté. Ah, claro. Ayer nos pasaba con un gatito en un local de venta de comida de mascotas, que también el gatito era como la promotora, la Carlota. Y acá en la Amit es... Y le gustan las cámaras. Sí, está acostumbrado. Oye, y acá también tenemos como otro bar en caso de mayor cantidad de gente. Cuando llega bastante gente, tenemos la barra de patio también para... La barra de patio. Para atender al público, para que nadie se quede sin su cerveza pronta. Y esa es la idea, que la gente venga a disfrutar el patio, lo pase bien, se distraiga, salga del día, de este día a día, de la semana que a veces nos viene viviendo muy rápido. Oiga, para ir cerrando ya este despacho que nos ha estado conectado y de bastantes personas, agradecemos a quienes nos han estado conectados. Ya dijimos los ganadores, ¿eh? Ya lo dijimos. Así que gracias a quienes participaron. Cuatro no más, no. Hay una promoción que hay que inscribirse a través del Instagram, ya, de cervecería... Cerveza, cerveza bien. Cerveza bien. Arroba cerveza bien. Arroba cerveza bien. Cerveza con Z, D, I, E, M. Cerveza bien. Para que nos sigan en Instagram también ahí. Sí, pues sigan en Instagram, ya, y se inscriban, porque vale 5.000 pesos la inscripción, equivale a un shop, que normalmente un shop vale 3.000 pesos, y el vasito incluido, más el shop... Se van a llevar el vaso, el vaso que tiene el logo de San Patric y el logo de Diem. Que ahora no ha llegado, pero lo vamos a tener para el día. Se lo va a llevar para su casa. Horario de atención sábado y domingo. Desde las 13 horas hasta las 21 horas, 21 horas se cierra, porque es un horario bueno ya para que la gente se vaya a sus casas. Pero vamos a contar una anécdota. Claro, aparte, buen punto, buen punto. Aparte, me decían que aquí por el río, igual bien te han dado unos a un juego bien interesante, como el tamaño de su mascota, ¿eh? Claro, por eso, mira, hay harta parte donde echamos vinagre, es una receta vieja, echamos vinagre con clavo de olor, y eso ayuda a que haya mucho menos ajudo. Pero es parte de la naturaleza. Claro, claro. Así que eso. Oye, ¿quién más nos habla por ahí? ¿Cómo se hace para cobrar el premio? Ah, después te vamos a hablar por interno, te vas. Entonces nos preguntaba, yendo, dos consultas, ¿cuál es el horario y si tiene cocinería o cosas para comer? Claro, tenemos sándwich de mechada, tenemos brass bowl, la brass bowl, la típica salchicha, alemana, que se pone mucho, eso es típico, acá se pide arco, tenemos hamburguesa, ¿ya? Y con esas poquitas cosas tenemos para que la gente pueda comer una cervecería y no un restaurante. Claro, claro. Entonces, y son cositas rápidas de preparar. Y cada vaso de chop, así, llenito, tres lucas. Sí, eso es mejor que sea. Cualquier variedad, cualquier variedad. Nosotros acá tenemos precios de cervecería. Eso es para que toda la gente de Wings o alrededores sepan que acá tenemos los precios para que la gente pueda pagar. Exactamente, ¿eh? Elijan, sí, los que vengan en vehículo, elijan al que va a tener las llaves, ¿eh? ¿Ya? Porque la vuelta hacia Wings es buena. Pero ya lo saben, entonces, de manera especial, este sábado y domingo hasta las nueve de la noche, abriendo a partir de las dos de la tarde. Ah, de las trece horas. Trece horas. Una de la tarde, hagan la reserva a través del Instagram, arroba cerveza diem, ¿ya? Para que se asegure, porque son doscientos vasos. Por lo que nos contaron por ahí, va a ser un ratito. Doscientos vasos. Así que asegúrense a la hora. Sí, ya tenemos alta reserva. Tenemos casi, vamos por ahí por la ochenta ya. Muy bien. Arroba cerveza diem. Eso. Y ahí aparece el Jorjito. Y dice, ah, muy bien, Jorjito. Usted es muy inteligente, ¿eh? Encuéntanos en Instagram cerveza diem. Ahí está escrito con M. En Facebook, el WhatsApp, WhatsApp y la página web. Oye, este es uno de los packs que venden acá en el local, que también puede servir como... Como souvenir. Suvenir. Como marketing. Ya, pues, doce del día con treinta y dos minutos. Agradecemos a quienes se han mantenido conectados. Y ya nos vamos a conectar con los cuatro que nombré en pantalla yo. Y después de acuerdo a la orden que fueron llegando los mensajes. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo para acá. Porque de verdad que se viene bien interesante este fin de semana. Nos reencontramos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!